Bueno, y algunos medios extranjeros no dudan en publicar y difundir llamativos titulares en los que acusan a Rusia de una supuesta invasión en Crimea. Vamos a echar un vistazo a algunos de los que más llaman la atención. Comenzamos en España con el diario El País. Aquí lo vemos, el titular, la peligrosa jugada de Rusia en Crimea. Se ubica también en esa misma línea, otro rotativo en Argentina, Clarín, alerta militar, Rusia controla Crimea y Ucrania moviliza a sus fuerzas. Otro periódico, en este caso estadounidense, The New York Times, dice que Kiev refiere campaña de presión por parte de Rusia. Y por último le mostramos lo que señalaba la BBC que dice que el ministro exterior británico, William Hecht, urge a Ucrania a no caer en provocaciones como lo están leyendo de Rusia. Pero en realidad la presencia de la flota del Mar Negro rusa corresponde al acuerdo que fue firmado allá por el año 1997. Y fue firmado entre ambas partes. Este documento prevé la asistencia de hasta 25.000 soldados rusos y establece lo siguiente que vamos a ver. Por ejemplo, que la cantidad total de personal de barcos y naves del armamento de la flota rusa en esa localización, en el Mar Negro, bueno, que está en Ucrania, va a superar, no va a superar los niveles determinados por el pacto. Además, contempla que Rusia se compromete a no tener armas nucleares en la composición, precisamente, de esa flota de la del Mar Negro en el territorio ucraniano. Según el acuerdo, además, las tropas rusas realizan sus actividades conforme, aquí lo tienen a la legislación rusa, respetan la soberanía de Ucrania y no permiten la injerencia en los asuntos internos. Por su parte, los órganos de poder de Ucrania deben respetar el estatus de las formaciones militares y no interferir en su vida interna. Para el profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife Ramé, al que hemos consultado, los medios occidentales y también algunos de estos gobiernos demuestran su doble moral en torno a la crisis que está viviendo Ucrania. Es la doble moral que siempre ha manifestado la prensa occidental. Entonces, hacen lo blanco-negro y lo negro-blanco. La injerencia de Estados Unidos en Irak fue legítima. Lo mismo que hizo en Afganistán, esto fue, en Irak fue, ni descubrieron armas de destrucción masiva y se pasaron por el arco del triunfo a la ONU, pero también en Kosovo, en Yugoslavia, y me puedo pasar toda la tarde hablando de todas las intervenciones de Estados Unidos durante el siglo XX. Pero aún en Libia, no llevaron ni siquiera, aún con la anuencia de Rusia y de China, no respetaron al pie de la letra ni el espíritu de la resolución. Y hoy cómo está Libia, hecho un desastre. Cómo está Irak, hecho un desastre. Cómo está Afganistán, hecho un desastre. Cómo está Kosovo, hecho un desastre. Cómo está ahorita Ucrania, es un desastre. Es decir, Estados Unidos usa a los países para avanzar sus intereses geopolíticos. Ahora, en cuanto al New York Times, pues ellos tienen que defender los intereses de la Casa Blanca y parte precisamente del golpe de Estado que se dio, que ellos quieren poner como revolución. Curiosamente, la población de Crimea hace lo mismo que hicieron los de Kiev. Nada más, como hay doble moral, cuando conviene a los intereses es revolución y cuando no conviene, pues se les llama terroristas.